Tu perro se hace pipi dentro de casa y no sabes por qué. Debes de saber que esta práctica es común para los perros que aún son cachorritos y no te debes cabrear, simplemente tienes que corregirlo poco a poco e ir enseñándole, ¿de acuerdo? Te tiene que empezar a preocupar esto cuando ya son mayores y a medida que les vas enseñando ves que no aprenden, no aprenden y siguen realizando esta conducta. Es aquí cuando debemos actuar y en este vídeo te explicamos cómo hacerlo. ¿Por qué se pueden mear dentro de casa? Es importante saber identificar las causas para así poderlo corregir después, ¿de acuerdo? Lo primero que tienes que saber es que la primera causa es el déficit hormonal. ¿Qué puede causar este déficit hormonal? Puede causar que la musculatura se debilite y no pueda controlar su esfínter y esto hará que se vaya meando por diferentes rincones, pero que lo haga de manera involuntaria. Otra opción médica, otra causa médica como lo que te hemos dicho anterior son infecciones. Algún tipo de infección o malestar médico le podría causar un descontrol en los nervios que controla la vejiga y esto también provoca que tenga esta incontinencia. Un perro que sufre algún tipo de movilidad reducida, que le duelen los huesos o que le duele la musculatura o que tiene algún tipo de problema de movilidad, igual hace pis en casa o en nuestro domicilio porque es incapaz de llegar al sitio donde tienen que hacer este pis o aguantarse hasta la hora de la salida. Este podría ser otra causa médica. Otra causa médica podrían ser las pérdidas de memoria. Las pérdidas de memoria no van asociadas a perros grandes o pequeños. Quiero decir que la podría padecer cualquier tipo de perro a cualquier tipo de edad. O sea, a cualquier edad, perdón. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si no recuerda dónde tiene que hacer pipi, dónde le has enseñado tú a hacer pis, es muy probable que lo haga donde él considere porque no lo recuerda. Ahora que ya te hemos explicado las causas médicas, vamos a las causas conductuales. Antes de esto te vamos a decir que es importante que primero descartes las médicas. Es decir, que acudas al veterinario y que vayas descartando una a una porque tenemos que primero saber la causa. Es muy importante porque si es algo médico se tiene que tratar al momento. No es algo que se pueda alargar en el tiempo porque le podría causar graves problemas. Ahora bien, ¿qué causas son las conductuales? La primera es, por ejemplo, el marcaje. Un perro que huele a otro tipo de perros o incluso que está en presencia de hembras en celo, como hemos explicado en anteriores vídeos, es posible que se meen diferentes sitios para marcar. Incluso un perro puede marcar a una persona que entra en tu casa. El perro está cómodo en casa, siente que ese es su espacio, su hábitat de confort y que viene otra persona que es un intruso. Igual para marcarle lo que hace es mearse encima. Esta podría ser una de las causas. Otra causa conductual es la micción sumisa. Esto significa que un perro se mea y tiene una actitud o muestra corporalmente una actitud sumisa con la cabeza baja, con el cuerpo también bajo y lo que hace es mearse. Y con esto lo que te intenta decir es que no es un perro agresivo, que no te quiere atacar y que te muestra confianza, por así decirte. Otro punto muy importante son los cambios en su rutina. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un horario para sacar a tu perro a pasear y de repente le cambias el horario porque sí y son cambios muy drásticos, es posible que tu perro se mee porque no esté acostumbrado a estos cambios y necesite un tiempo para poder asimilar los nuevos horarios. Esto es muy importante, por eso que lo hagas de manera paulatina, que lo hagas de manera pausada y se lo enseñes poco a poco para que no ocurra esto. Por otro lado debes de saber que un cambio en su mente, un hecho traumático, algo que le afecta muchísimo, esto puede hacer que el animal también se mee en todas partes. Y esto simplemente es que está afectado, que no lo está asimilando, que le cuesta pasar por ese proceso y va a ser unos cuantos días en los que igual se mee o tenga una conducta rara que nosotros apreciamos pero que en principio debería pasar con el tiempo. En estos casos, si vemos que no pasa con el tiempo, debemos acudir a un especialista para que lo trate, para que lo mire bien y para que vea que todo está correcto o que nos ayude en caso de que haya algún problema. Ahora vamos a ver las soluciones, cómo podemos solucionar todos estos tipos de problemas si es que tienen solución y no os preocupéis que sí, que sí que la tienen. En los casos médicos siempre deberemos acudir al veterinario. Se pueden arreglar de tres maneras diferentes. La primera se puede arreglar con medicamentos. Si tienen algún tipo de enfermedad o algo bacteriano, solo se puede arreglar con medicamento y evidentemente te lo va a recetar el veterinario. Luego hay otro tipo de causas médicas que pueden ser como los cristales en la orina, por ejemplo, que antes de operaciones se puede también arreglar con alimentación. Normalmente se suena arreglar o se intentan prevenir con una alimentación más light que le ayude a eliminar estos cristales de forma natural, antes de pasar a mayores, para así decirte. Por otro lado, también por último están los casos más graves que sí que es necesario operaciones como por ejemplo cuando la musculatura ya no funciona correctamente y aquí hay que hacer algo y todos estos cambios o estas soluciones siempre tendrán que venir de la mano de un veterinario. Nunca tienes tú que tomar por iniciativa propia un tipo de solución de estas características porque son bastante importantes y las debe de tomar un profesional. En los casos conductuales, ¿cómo corregimos esto? ¿Qué soluciones les ofrecemos para ello? Pues bien, imagínate por ejemplo que ellos han sido cachorros, tú les has enseñado, han aprendido todo lo que tenían que hacer en la calle y de repente lo han desaprendido, de repente han empezado a hacerlo en casa porque se han convertido en adolescentes, son como las personas, pues bien, en este momento de adolescencia donde tienen las hormonas más revolucionadas es posible que lo marquen todo en casa y se vuelvan más rebeldes. En estos casos vas a tener que volverles a enseñar, vas a tener que empezar de cero, por así decirlo. No te estreses, hazlo con paciencia y verás que cuando pases por este proceso, él ya sabrá dónde hacer, él o ella ya sabrá dónde hacer los pipis como toca. Otro punto también muy importante es que si has hecho un cambio de rutina, pues que le vuelvas a enseñar cuál es tu nueva rutina. Es importante que le saques siempre más o menos a las mismas horas porque son animales muy ordenados, que tienen sus horas bien establecidas y que saben cuándo tienen que comer, cuándo tienen que hacer pipi, entonces tienes que tener tú también una rutina bien marcada para ellos y sacarles a las horas que tocan. Siempre tienes que seguir la misma pauta y si la cambias es lo que te hemos dicho antes, de manera suave y pautada. Ahora, es muy importante que tú te reduques también. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todos los problemas siempre vienen del perro, de conducta o de que él está haciendo algo mal o de manera incorrecta. A veces es culpa nuestra y cuando digo a veces es la mayoría de los casos, la realidad es así. Nosotros tenemos que darnos cuenta de cuándo el animal quiere hacer pipi o quiere hacer caca. Realmente, si tú te fijas, se ven esos detalles por la postura, por cómo empiezan a olisquear por el entorno. Hay cosas que se ven que es si te estás fijando durante todo el día y ves su comportamiento. Si tú no te has fijado en esto, te invitamos a que un día, un día que tengas fiesta, un día que tengas un día libre, te fijes lo que hace tu perro y entonces verás que cada vez que tiene que hacer sus necesidades, sigue unas pautas. Pues tú tienes que ser más avispado y sacarlo a la calle para que haga sus necesidades y no las haga en casa. También es muy importante que sepas que si no eres capaz de fijarte en esto, hay cosas que son un poco de lógica. Si acaba de comer o acaba de beber, seguramente dentro de poco tenga ganas de hacer pipi o hacer caca. Entonces igual nos podemos esperar unos 20 minutos, 30 minutos y salir a la calle y no volver a entrar a casa hasta que haga algo. Y entonces el perro poco a poco se irá acostumbrando y entenderá que esa conducta es la buena, es la correcta. El hacer el pipi caca fuera de casa. No conseguimos enseñarlo. No hemos conseguido a que haga pipi en su sitio y no sabemos detectarlo. Imaginaos que estamos en este panorama, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Lo primero, si le pillamos haciendo pipi, tenemos que interrumpirlo. Nunca regañarlo y no queremos asustarlo, ¿de acuerdo? Tenemos que ir despacio para hacerle un toque e interrumpirlo. Así se quedará parado. ¿Y qué hacemos? Lo distraemos. Cogemos un juguete, cogemos un snack, algo que le guste, lo interrumpimos y lo vamos llamando para que salga fuera de la calle. Y entonces cuando salgamos fuera de la calle verás que continúa haciendo ese pipi y nosotros premiamos ese buen comportamiento. De esta manera si lo hacemos repetidas veces seguramente él volverá, o sea, hará pipi donde toca. Y después hay otros productos que también te pueden ayudar y que son bastante útiles. Nosotros te presentamos dos que seguramente tú encontrarás muchísimos más, pero te enseñamos esta variedad para que sepas lo que hay en el mercado y que sepas que sí que tenemos un poco de ayuda. Y aquí tenemos dos productos que son muy distintos pero que nos ayudarán mucho. El primero es, si no queremos que se me en algún lugar, pues esto es un gel que se utiliza para poner en las esquinas donde no queremos que se meen. Hay veces que cuando ellos ya se han acostumbrado a mear dentro de casa siempre escogen los mismos lugares, una esquina o la cocina, el comedor, un punto que ellos tienen como favorito. Pues es en ese sitio donde tenemos que utilizar este gel. Lo primero que tenemos que hacer antes de utilizar ninguno de estos productos es limpiar muy bien la superficie y eliminar absolutamente todo el olor. Lo podemos hacer con productos sin lejía y sin alcohol, pero frotando bien para que se vaya completamente el olor o incluso con vinagre que eso también hará que se elimine el olor del pis. Y luego utilizar este producto, ponemos una gotita en el sitio donde normalmente se hacen pis y en tantos sitios como se hagan pis y verán esto, les hace mal olor, no les gusta y no me harán más en ese sitio. Y esto dura me parece un mesecito más o menos, ¿vale? Este es para repeler los pises, para ahuyentar a los perros para que se hagan pis aquí. Y luego este por el contrario es un atraedor de perros, como digo yo, ¿no? Es un producto que les gusta mucho, el olor que les atrae tiene algo que les llama la atención y este lo tienes que utilizar para los sitios donde quieres que vayan. Por ejemplo, le estás intentando enseñar a que vaya al empapador y es imposible para ti, pues coges, rocias un poco el empapador con este producto y entonces verás que va hacia allí. Pero esto no solo te sirve para adiestrarlo si quieres que no se meen en casa, por ejemplo, que siempre se sube el sofá y tú quieres que duerma en su camita. Podríamos coger este producto, rociar su camita para que él se acostumbre a dormir siempre ahí. ¿Veis? Son dos productos que son totalmente diferentes, uno para atraer y el otro para repeler, pero que nos pueden ayudar en esta práctica. El cuniconsejo de hoy son dos palabras, refuerzo positivo, muy importante. Es normal que te estreses, igual te pones nervioso o nerviosa porque se están meando y evidentemente no es algo agradable, pero ten en cuenta que los perros no lo hacen con ningún tipo de maldad, eso no nace de ellos. Entonces tienes que tener paciencia y les tienes que enseñar siempre con refuerzo positivo, como te hemos dicho en otros vídeos.